¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Sí, claro! Dejame un poco, porque yo mañana llevo vianda. Yo vivo solo. ¡Yo vivo solo! Vos te haces cuando querés, Gor. Vos teniste cuenta. Estás comiendo mucha carne, ¿eh? Te vi comer como si no hubiera un mañana. Y para eso, haga un asado. Si no, no hago un asado. Si querés, hagamos ensalada. No, no, está bien. Pero estás comiendo más de ansiedad, me parece, que de hambre. ¿Y qué? Estoy pasada. ¿Vos sabés que estoy en un mal momento? Dejame un poquito. Que se lleve la carne a mi hermano, si vive solo, no se va a cocinar. No come carne si no viene acá. ¿Quién? No come carne si no viene acá. ¿Ves? ¿Vos me estás jodiendo? ¿De verdad? No perdías afuera, si tu hijo le paga todo. Bueno, ahí me guardé unas cositas. Te dejé, te dejé igual ahí. Ah, gracias. Una molleja. Ah, vas a comer bastante, veo. Sí, así ya tengo. Igual porcionalo y frizalo. Sí, más bien. Así después te bajás algo y ya está. O lleváte la mitad y la mitad me la dejás. No, no, porque para el perro también. No tenés perro. Pero puedo llegar a tener un día. Vos guardalo, guardalo. Me encanta esa canción de Rosalía, baby, no me llames. No te hagas el pendejo, sos un tipo de retasca, no. ¿Vos cómo andás? Porque siempre me haces hablar a mí. ¿Y vos? Es que nunca me preguntás. ¿Sabés que te quiero yo? ¿Sabés que te quiero? Él lo te banca y vos lo querés un bando. Cuando vino, me dijo, me voy a casar con este. Dije, mirá vos. Ajá, te acordás. Mirá vos qué. Mirá vos. Pensalo bien. Sí, pero en chiste, en chiste. Sí, obvio. Decía, replanteatelo. Sí, le dije, pero funciona este. ¿Vos cómo andás, gordo? No me digas, gordo. Bueno, qué cariñoso. ¿Cómo andás? Y bastante flojo. Por eso estaba reciente tu hermana que me decía cómo por ansiedad. Muchísima. Ah, pensé que era un chiste, perdoname. ¿De verdad me decís flojo? Y sí, te conté lo que estaba. No me diste, ¿verdad? No, me olvidé. ¿Qué me encontraste? Te mandé todo por WhatsApp. Cuando me dijiste cómo andás, claro, después no me clavaste el visto. ¿Qué? ¿Quieres poner el laburo o no? Y ahora no nos quieren aumentar lo que hacen y la típica de tu empresa, rajan a dos, no cubren a nadie, vos pasás a hacer el laburo de uno y medio. Sí. Estamos haciendo turnos, no sé, nadie nos paga la sexta. ¿En el club cómo andás? ¿Qué club? ¿Vas a un club? No. Ah. Estoy gordo. Contame, ¿y el laburo? Te acabo de contar. ¿Te rajaron? No, no, que rajan a alguien y no toman a nadie, no solo no generan un puesto de trabajo, sino que nosotros tenemos que cubrir eso. Bueno, no me quejo de eso. ¿Cuánta gente no tiene laburo? ¿Sabes lo que me cuesta a mí conseguir laburo? ¿No buscás? Me cuesta un montón. Pero hay que buscar para que tengas laburo. No, no digo con lo que él está capacitado. ¿Para qué estás capacitado vos? Bueno, soy coach, soy... Couseling. Pará, pará, pará. Couseling. Sí, está bien, pero para eso tenés que terminar el curso. Hago música. Bandas de sonido. Banda de sonido, estoy grabando un disco. No hiciste ninguna, sin embargo, la trayectoria que yo tenés, a matar. Sí, sí, sí. Bandas de sonido. Pero escúchame, se compró una guitarra un lunes, el miércoles estaba grabando un disco. Soy bartender. Es talentoso. No me pelotudo. De verdad no me pelotudo. ¿Qué más? ¿Los amigos? ¿Los gomías? No, bien. Bien, casi todos. Ah, no, pará. ¿Sabés con quién me...? Ah, esto quería decir. ¿Sabés con quién me encontré llena en la calle? ¿Con quién? Con Javier. No me digas. Sí, Javier. ¿Y cómo está Javier? Divino. Bueno, baja de un auto del carajo. No te puedo creer. Le digo, sos vos. Y él me dice, sos vos. ¿Cómo estás? Ah, sí, sos vos, sos vos. ¿Sabe cómo estás físicamente? No, no, no. Físicamente impecable lo toqué. Le digo, sos una roca. ¿A quién se parece? ¿Tanto había aparecido Ben Affleck? ¿Quién es Javier? El exnovio. ¿Tanto había aparecido Ben Affleck? Igual. La parte de la época en que no chupaba. Esa, esa. No se parecía a Ben Affleck. No, no. Se parecía a Ben Affleck. No, no, vos no lo viste bien. No, se parecía a Ben Affleck. Es una piedra. Bueno, hablamos. ¿Cómo andaba en el laburo? Me dijo, le estás yendo bárbaro. No te puedo creer. Sí, se está importando paraguas. No te creo. Y vende paraguas a Rolete. Me dice, igual no le de bola. Él va a ser mis empleados. Lo digo ahora. Igual es bastante más grande que yo. No, no. Parece tu hijo. Tal vez en edad te lleva dos años, pero parece tu hijo. También está. ¿Eh? También está. Bárbaro. No, y nos cagamos de risas. Buen pibes, todo divino. No te puedo creer. Y me preguntó por vos. Por vos se le iluminaban los ojos, ¿eh? No, no me haces eso. Se separó él. No te puedo creer. Sí, se separó. Ay, me está celada. Se separó, sí. Sí, ¿por qué no me llamás ahora y le invitás? Ay, me vas a hacer una escena de cielo, gordo. Sí, pudimos a la botellita. Si te toca, te toca. No te compare. No te compare. ¿Vos me estás comparando? No, no, nada. Gordo, ¿en serio? Me preguntás cómo te fue el laburo. Lo primero que decís que le va del carajo. Porque me estás haciendo una escena por un ex. Somos gente grande. No es una escena, no entiendo. Pero me interesa, pasé un montón de tiempo con esa persona. Ahora me voy a preguntar cómo anda. Pero fue de la adolescencia. No, porque un poquito más. No, y me dijo que... ¿Cuándo? Si después empezamos a salir nosotros. Ahí, justo antes. No, 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 pará, pará, pará. No, bueno. Vamos hablando con vos para vernos el... Que estaban chateando para vernos el fin de semana. Le digo, sí, vámonos, dale. ¿Con quién? ¿Eh? ¿Quién? ¿Qué? Que vos te chateaste con Javier. Yo no. ¿Qué modo me chateé? Dijo, che, me chateé con tu hermana. No, no. Digo, debe ser mi otro hermana. No, pará, pará, pará. Primero, vamos. Vos te estás chateando con Javier. Yo no tengo ningún... No me molesta, no sé. No seas posesivo. No seas policía. No seas posesivo. No me digas, gordo, policía. ¿Algo más me quieres decir? ¿Algo más? ¿Policía? No defiende la policía. Me teme un dedo en el culo. ¡Eh! ¡No, no! ¡Qué desagradable! Escuchame una cosa. No, no. Vamos a echarla de afuera. No, pará, ¿te estás chateando? ¿Querés que te lleve? Dale, llévame. No, aparte que me hagas un interrogatorio. Así me siento... La verdad, no corresponde. ¿Y te querés bajar a tu ex? Si yo te haga un burro. ¿Cualquier persona de chatear, vos te querés bajar? Casi todos. Javier me dijo, estamos... Se separó porque él quería pareja abierta y la mujer no. Pareja abierta. Y él me dijo, de ahora al más, yo pareja abierta. Pareja abierta. Liberado. Oh, no, Gord. Así que... ¿Por qué hablaron de esos temas? No entiendo. Porque mi amigo, mi ex, estudió. La verdad era bárbaro. Era bárbaro. ¿A él también le ibas a comer todas las noches? A veces, sí. ¿Eh? Pero contrataba a parrillero. Porque le va bien el laburo. Muy bien. Sí. ¿Sabés qué? Eh... ¿Sabés qué? Gracias. 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 ¿Sabes qué? Buscan su cuarto. Buscan su cuarto y máte ese. No me cuente para él. Pará. Dije, ¿qué apertura de famosos? ¿Cuánto dijiste? ¿Al aire? Claro. Por lo bajo lo dije. No, no. Igual hay que hacer la encuesta primero. Hay que hacer la encuesta. Vamos a hacer la encuesta entre la audiencia. Sería la última apertura de famosos previo al mundial y previo a fin de año. La última del 2022. Pero pará, una pregunta. ¿Querés apertura de famosos en Vuelta y Media? Sí o no, ya pueden votar. ¿Puedo votar en tu celu? ¿Puedo votar en tu celu? ¿Y si no vamos a cambiar de nada? Pi, 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 pi. ¿Qué ahora sabías? Pi, 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 pi. No, porque lo hablamos con la producción. Ay, no lo escuché. Pará. ¿Abrís? ¿Hablaron con la producción? Sí. Nacho Sosa abrió. Vos, vos, vos. ¿Y vos? Cuatro garcas. Bien. Cuatro garcas. Nacho abrió el micrófono y yo dije ¿qué? ¿Apertura de famosos? ¿No escuchaste? No, no escuché. No escuché. Mientras ustedes cuchicheaban ahí, que raro, como histeriqueaban, nosotros ahí hacemos, no sabemos qué hacemos. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Vamos a ver qué opina el público. Es un groso. Pero por ahí dicen que no. Por ahí dicen que no. Pero mi pregunta es ¿por qué no me dicen venía a las seis? ¿Por qué no afrontás un momento? Sí, igual viene pareja la encuesta. ¿En serio? Ay, hagamos fuerza, hagamos fuerza. Por favor, llamen, llamen. Solo el 84,6 que era la apertura de famosos. ¿Cuánto vamos? 84,6. Pero me dicen. Pero hablále, hablále a tu gente. Hablále a tu gente, a tu factoría. A tu clica. Es que somos pocos. Somos pocos, evidentemente. No, tal vez hay más que no tienen Twitter. Claro. Dale, que tenés una opción. Tenés ahí un balotaje. ¿Qué te molesta de la apertura de famosos? ¿Habla? Háganla. Me molesta presenciarla. Eso me molesta. No es tu laburo, papi. Pero me incomoda. Igual, a mí me incomodan tantas cosas. ¿Cómo que? Nombrame y te digo cuántas te puedo zafar de esas. Tus pezones a veces me incomodan. ¿Querés que venga con una cinta? Sí. Bueno. Hipoalergénica, por favor. Hipoalergénica. Porque se paspa. Igual, para que no te pegue justo en el pezón, le ponés una contracinta. Ah, esa no la sabía. Si no, en el tirón te crece el pezón 12 centímetros. Qué impresión. Tenemos apertura de famosos. Nada más. No, no, pará. Hay que ver la encuesta. Hay que ver. ¿Por qué? ¿Por qué me hacen esto? Yo estoy re feliz. ¿Cuántos años tendrá este nene? Y este fue del Mundial de Brasil. Tiene ocho años más de los que tenía ahí. ¿Y cuántos tendría? Ahí tenía diez. Ahí tenía treinta y dos. Tendrá dieciocho. Bien. Viste que a veces Twitter se vuelve loco. Sí. Me está mostrando cero a cero. Así que Tati, vamos a los resultados de la encuesta. La audiencia de vuelta y media quiere apertura de famosos. Sí o no, Tatiana. No ninguna duda. Sí. Desde el móvil. Te escuchamos, Tati. Puse las opciones ya, por favor, no. ¿Y cuál va ganando? Y va ganando ya con un ochenta y tres por ciento de los votos. Pero recién ochenta y cuatro. Guarda, Oblapé. Guarda. ¿Cuánto le queda la encuesta, Tati? En contra de la democracia. Un minuto. Así que no se va a dar vuelta. No. En contra de la democracia, ¿se escuché? Sí. En un minuto le pueden dar vuelta, Oblapé. Obvio. Ojo. A ver, Oblapé. Me quiero ir en la apertura. Me quiero ir en la apertura. Me voy preparando igual, ¿no? Obvio. Si llegamos a perder, me siento. No pasa nada. Escuchame. ¿Por qué no te pones en modo arenga? Vas a caminar. Sí, obvio. Claro que sí. Escuchen. Escaloni ya está en Catar. ¿Y no vamos a hacer una apertura de famosos? No hay famosos que... Armani está en Catar. Claro. Sí. Igual lo que está pasando, ahora se lesionó Mané, la estrella de Senegal, que es todo para Senegal, Mané. Ojo con hacer el mundial de lesionados. Sí, sí. Puede ser. O juegues en otro país donde no te dejen entrar. Los que no entran a Catar hacen en Dubái el mundial de lesionados. Pero postergados porque se tienen que recuperar. Claro. O juegan rengueando. O juegan con la FIFA. Puede ser. Con el FIFA. Con el FIFA. Con el FIFA. Con el FIFA. Con la Play. Ese. Bien. Señoras y señores. Tengo algo para hacer. Tiene caramelos, Ola. Pero tenés que hablar, Ola. Bueno, vamos. Terminó la encuesta ya, Tati. Yo voy diciendo, si no, que llamen. Sí, obvio. Famosos y famosas al 47756688. Todo programa de radio, ¿qué hace? Busca famosos y le hace entrevistas. Claro. Deportistas, artistas, actores, políticos, mediáticos. Sí. Influencers, instagramers, youtubers. Obvio. Todo tipo con cierta exposición pública. Le decimos bienvenida a la apertura de Famosos. Y se vive un momento de tensión hermosa. Porque decimos, no, no nos digas quién sos. Solo dinos, Ola. Tratamos de reconocerte por la voz, por tu actitud. Sí. Por lo que tenés para promocionar, por supuesto. Obvio. Delincuentes famosos. Delincuentes famosos, sí. Sí, sí. Sigue. Cuatro, siete, siete, cinco, seis, seis, ocho, ocho. Cuatro, siete, siete, cinco, seis, seis, ocho, ocho. Encara. Apertura de Famosos. La vivís en Vuelta y Me. Ya. Apertura de Famosos. La vivís en Vuelta y Me. Bueno, termina la encuesta. ¿Cómo salió, Tati? Finalizando encuesta, 77% ya. Flojo. Veintitrés por ciento. Veintitrés por ciento. Veintitrés por ciento. No, por favor, no. Así que es un sí rotundo. ¿Es un sí? ¿Qué dicen? Oblap. Yo esperaría hasta el final. Tiremos la moneda entre sí y más bien. Bueno. Nosotros ya empezamos a abrir la línea en el cuatro, siete, siete. Cinco. Seis, seis, ocho, ocho. Escaloni no está en Qatar todavía. Están en Abu Dhabi porque van a jugar un partido ahí contra Emiratos Árabes. Tenés rotundo. Para mí es un montón. Es un montón. Ya vayan a Qatar, ya estén ahí. Sí. Pierdan el partido pero juegan despacito. Sí, sí, sí. Juegan al truco. Messi todavía tiene que jugar para el PSG. Di María y Paredes para la Juve. Es una locura. Es como cuando estás por viajar y tenés que hacer mil cosas. Eso. No puedo pensar en el viaje porque antes tengo que piqui, piqui, piqui. Claro. Demasiado piqui, 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 piqui. Cuatro, siete, siete, cinco, seis, seis, ocho, ocho. Señoras y señores. Sí. Somos vuelta y media. Apertura de Famosos. Me encanta. Esperamos actores, deportistas, músicos, artistas en general, influencers. Gente a la que una vez por día le dice, eh, loco, aguante. Claro. Cabezón. Eh, eh. Tati hace gesto de uno. Pará. Vamos a tirar el teléfono. Cuatro, siete, siete, cinco, seis, ocho, ocho. Necesitamos que llamen. Famosos. Famosas. Pueden promocionar lo que quieran. Decir, saludarnos. Desearle mucha suerte al equipo de El Tano, El Feo. Se van a catar. Es la última. Es la última del año. Y tal vez la última de la vida. No, no, no. Uepa. Buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos. Solo dinos, hola. Nachi. Hola. ¿Cómo te va? Bien. ¿Ustedes? Muy bien. Gracias por atendernos. Julieta empieza... No, no, porque estaba hablando... Ah, gracias por llamar. Mejor dicho. Julieta empieza a buscar... Julieta empieza a buscar en su cabeza. No, todavía no escuché la voz. Eh... Julieta tiene una mujer en la cabeza. Tengo un costado femenino. Tiene un costado femenino. ¿Sos periodista deportivo? No, hubiera querido ser, sí. Ah... Algo hice, eh. Algo hice, eh. Ajá. ¿Sos periodista de espectáculos? No, tampoco. ¿Actor? 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 ¿Cómo dijo Pablo? ¿Actor? Artista... Multifacético. ¿Artista plástico, no? No, popular. Ah, artista popular. ¿Sos cantante? No, pero canté. Ah... ¿La comedia es parte de tu vida? Mi vida es una comedia. ¿Dibujás, pintás? Sí, pero nadie lo ve. Ah, mirá. No, no es tu laburo. No. ¿De qué vivís, no? Claro. ¿La guita fuerte la conseguiste en teatro? ¿Cómo dijo abuelo? ¿La guita fuerte la conseguiste en teatro? Conseguí guita por todos lados. Uh... Muy bueno. Mirá, qué interesante. Eh... ¿Tenés pareja? Y si la respuesta sí. ¿La pareja es famosa también? ¿Es conocida? Yo la conozco. Es gracioso, eh. Es gracioso. Es gracioso. ¿Te considerás amigo de Vuelta y Media? Sí, soy vitalicio. Los amo. Profundo. ¿Pero viniste a Vuelta y Media? ¿O viniste a Vuelta y Media? Sí. Si hace mil años que están ustedes. Si no vas a ir. No, no, no. ¿Pero cuando era metro y medio viniste? ¿O viniste ahora también? No, ahora no. Nunca me invitaron. Están hijos de puta. Bajó nuestra amistad, decís. Sí. Bajó bastante. Yo creo que lo tengo, eh. Ese insulto. Me gusta mutearte. Me gusta mutearte. Sí, claro. Ya sé quién sos. ¿Sos familiar de un integrante de este programa? Bueno, ella. Es familiar mío. ¿Sos hincha de San Lorenzo? Está perfecto. ¡Por favor, mi amor! ¡Miguel Ángel Rodríguez en Vuelta y Media! ¡Vamos! 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 La puta que lo parió. ¡Vamos! Las primeras notas que yo hacía, las primeras notas que hacía era así, que yo le decía, ¿qué hacés hijo de puta? Y vos que me contestabas. La puta que te parió. ¿Cómo estás? Y así era toda la nota. Iba así, directo la nota. ¡Hola Miguel! ¡Hola hijo de puta! ¿Cómo estás? Hola hijo de puta. Divino. ¿Comparado con quién? Comparado con mucha gente, vos estás bien. Yo estoy fenomeno, feliz de la vida. Me sonríe mucho. ¿Cómo esperás el mundial? Con mucha ansiedad, con muchas ganas, con ganas de averigo. Acá quedó en la familia las frustraciones flotando de haber ido al mundial. Pero bueno, me parece que va a estar lindo por el lado del fútbol. El resto no es un ambiente de fútbol. No es época de fútbol. No se juega un mundial con calor a fin de año. No. Es una verga. No se había dicho todavía ese término. No. Y recién leí una declaración muy cínica de Blatter, ex presidente de la FIFA, que dijo, es un error que el mundial sea en Catar. Él era presidente o era parte de la comisión cuando se eligió a Catar como país. ¿Que el FIFA gaste? Claro, por supuesto. ¿Con el finado, Julio? Sí. Se murió y dejó un quilombo. Dejó un quilombo. Igual Blatter intachable, no digamos nada. No, por supuesto, por supuesto. No, sí, intachable. Intachable. Estamos jugando a esta altura del año que la gente se le confunde todo. La última vez que nos vimos con Miguel fue en un cumpleaños y nos quedamos en un rincón con el... Cuereando gente. Con el Chavo Fux, con Peto, con Benjamadeo. Éramos los formales del cumpleaños, Miguel. Sí, era genial. Éramos los tíos. Éramos los tíos, sí. Éramos los tíos. No, tu preocupación por tu hija, si llegó o no llegó. No, me ha perdido. Claro, claro. Miguel, ¿es verdad que te vas a Córdoba en el verano? Es verdad, sí, señor. Es verdadero. Nos vamos a dejar los pas con un elenco bárbaro. Con un elenco bárbaro. Bueno, ¿querés contar o preferís dejarlo así? No, no, no. Podría decir un elenco bárbaro y si era egoísta no lo nombré a nadie, pero pichó por un huevo. Pero no, lo voy a decir, me los quiero mucho. Ok. Laura Nobova. Fabio Di Tomaso. Toma nota. Sí. Sofía Machano. Muy bien. El señor Locho y Majo Martino, del hotel. ¿Dónde estuvo tu hijo? Estás Camuán. Excelente. Muy bien. Y quien suscribe, y ahí está Condel Contor, que es una torta también cordobés que va a estar haciendo un papel ahí. Y la dirección de Patricia Palmer. Contamela. Muy bien. Miguel Rodríguez. Te gustó lo de Patricia Palmer. Sí, me encanta Patricia. Va a estar en Córdoba. Tiene apellido de calzado, ¿no? ¿No tiene apellido de calzado, Patricia? ¿Qué cosa? Apellido de calzado tiene, ¿no? Palmer. Ah, está bien. Claro. Como el DJ, ¿no? Claro. Claro, también. ¿Sabés por qué le dicen Palmer, no al DJ? ¿Por qué? Después te lo cuento en privado. Papá, 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 mamá, mamá, mamita. Bueno. Entonces tenemos en casa en Córdoba para el verano, Miguel. Sí, el hostel de los millones. Que la palabra millones está en tríngulis. Bien. Ahí vamos a ir. Le vamos a pedir a tu hijo que nos invito. Se va. Te vas a sorprender, ¿eh? ¿Para el año que viene? Sí, yo te hago de todo. Vamos. Bueno. Yo te hago de todo. Guarda conmigo. Guarda con el... El Cirano de Bellerá. Guarda con el Alvear, el San Martín. Guarda, digo. ¡Epa! Me gusta eso, ¿eh? Me gusta. ¡Epa! Bien. Espectacular. Espectacular. Miguel Ángel Rodríguez, ábrela. En cuanto aprenda... En cuanto aprenda... En cuanto aprenda... Pero eso lo hace cualquiera. Dale. Miguel Ángel Rodríguez, en vuelta y media. Un abrazo, Miguel. Gracias por ser como sos. No, chico. Lo quiero mucho. Vamos todavía. Qué buena. Y Guido, ya marca otro. Llora, Pablo Fábregas. Señoras y señores. Sigamos el teléfono para que vaya llamando alguien atrás. 47756688. Última apertura de Famosos del 2022. Y tal vez de la vida, Girafa, ¿eh? No, no, es hoy. Y tal vez de la vida. Es hoy. Insiste. Buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos. Solo dinos. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Y vos? Yo tengo un nombre, pero no quiero arriesgar todavía. ¿Trabajás los domingos? Sí. Jessica Sirio. Jessica Sirio. No, no, no. 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 Si le pegabas era un récord. Sí, demasiado. Me la juegué, me la juegué. Un récord. ¿Fuimos compañeros? No. ¿O sí? No, no por el momento, no. No, no. Entonces, no. Me da la misma ansiedad que a Fábregas este juego. Y sí. Claro. ¿Ya viniste a Vuelta y Media? Este año estuve cantando. ¿Cantando? Nervios. Hola. Por ende, ¿sos cantante? ¿O sos actriz y cantante o bailarina? Sí. Un poquito de poco. ¿En la máscara? No, 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 no. ¿Estuviste en el cantando? No, ¿en la voz? ¿Estuviste en la voz? Eh, no, no. ¿Viniste a cantar a Vuelta y Media con banda o solista? Eh, pues, eh, guitarrista y una persona más también que trabaja. Eh... ¿Viniste a presentar un disco? No, no, no. Wow. Tanto no. Tan importante no. ¿Vos armaste un dúo con una vecina? Ah. Ah. Te iba a dar una pista más, pero no. Cande Molfese. Cande Molfese. ¿CM? ¿Sos CM? Cande Molfese, Vuelta y Media. Mira cómo estamos pegando, señoras y señores. Oblap. Miró Oblap. Y lo sacó Oblap. ¿Eh? Es la primera vez que sacó Oblap. Mirá si empieza a amar la apertura de Famosos a partir de hoy. Eh, y se da vuelta. Dejamos hacerla ahí. Dejamos hacerla. ¿Cómo estás, Cande? Muy bien. Si es la última, obvio que yo tengo que llamar. Creo que soy la fan número uno de Vuelta y Media. Qué lindo. Sí, es verdad. Desde que era chiquita. Candela. Era muy joven. Sí, era muy joven. Sí, era muy fan. Pará. Mi hija es... Sí, bueno, sí, fan. Pero vos sos joven todavía, quiero decir. Bueno, 31. Ya soy madera. Ah, está bien. Pero pará, ¿te llamás Candelaria y no Candela? Candelaria, sí. Mirá vos. Qué edad. Cómo se aprende con este programa, eh. No. Porque en realidad, para el mundo sos Cande. Sos Cande. Sí, es verdad. Pero porque siento que Candelaria es como de nojo. Entonces siempre dije Cande. Claro. Cande, ¿qué es de tu vida? Muy bien. Acá estoy. Iba a darte la pista que hice acá con mi pareja actual. Que iba a hablar en un momento. El señor Gastón. Su feliz y hola. Hola, ¿cómo andas? Hola, Gastón. ¿Cómo andas? Pará. ¿Hace cuántos son novios? ¿Puedo saber o no? Eh... Cuatro meses. Claro, re poquito. Mirá qué bien. Sí. Cande, es el mejor momento, eh. Aprovechá estos cuatro meses, este momento, esa hora. Sí, yo siempre le digo, ojalá que dure, pero el momento... En febrero empieza a bajar. Sí, sí. No, el verano la van a pasar bien. En abril, cuando empiezan las primeras lluvias. Ahí. Cande, y cómo... Digamos, se conocían de siempre, me imagino. Y cómo empezó el romance, si querés contar, por supuesto. Eh... Mirá, estábamos grabando en la publicidad en Ushuaia, para una marca, y bueno, medio que fue bastante rápido todo, viste, como son estas cosas. Nos descubrió Juario, ella tuvo la idea, y a partir de ahí empezamos. Claro. Tuvo la idea. Pero pará, ¿cuando lo descubrió era verdad o estaban histeriqueando? Estábamos histeriqueando. Bien. Y cuando volvimos de Ushuaia, yo le invité a tomar un vinito a casa y ahí ya arrancamos. Bien Cande encarando, bien Cande encarando. Muy bien. Pará, no están conviviendo, ¿no? No, no, no. Están las horas mayores todavía. Bien, bien. ¿Y el verano se van juntos, Cande? La pregunta que me digas no te interesa, no la contestes. No, vos podés preguntar, se van a dar confianza. Mirá, yo me voy... Nos vamos ahora a México, y después yo me voy con antes que nadie a hacer temporada en Pinamar. Ah, muy bien. Antes que nadie en Luzu TV. Claro. Muy bien. En Luzu TV con Diego Leuco, Mica Vázquez y el Trinche. Muy bien. Ir a México durante el Mundial es un buen augurio. Bien, es verdad. Pará, ¿y el Mundial no lo van a ver o van a estar en México? No, no, no. Nos vamos tipo el 27 de diciembre. Ah, ok. Yo igual estoy acá con el tema del Mundial, hay mucha fiebre mundialera. No, yo todavía no entré tanto, no te voy a mentir. Bien. Gastón es hinchas de San Lorenzo. Gastón es futbolero. Nos llamaron dos de San Lorenzo. Gastón es futbolero. Tal vez en los primeros tiempos se hace el boludo, pero el futbolero esconde los primeros tiempos de la pareja. Si la pareja no es futbolera. Contale la de pajarito, contale la de pajarito. Después lo cuento. Contala vos. No, contala vos. Yo soy de Boca y como que dice que es peor que sea de Boca que de Independiente, que es la contra, ¿no? No, huracán, huracán. No, huracán, huracán. Pero ven, se ríen, están enamorados, cuatro meses, todo bien. Todo es gracioso. Todo es gracioso. Después... Bueno, bueno, un abrazo Gastón. Abrazo... Que no sea la última. No, ok. No, dale, dale, dale. Abrazo grande a los dos. Computan como dos. Computan como dos. O sea, ya llamaron tres personas. No fue ese sofrito y venimos espectacular ahora. Cuatro, siete, siete, cinco, seis, seis, ocho, ocho. Última apertura de Famosos del año. Última apertura de Famosos para desearle lo mejor al equipo de Scaloni. Mirá si llama algún seleccionador. Un técnico de una selección del mundial, algún jugador. Seguro lo sacamos. Seguro. Claro. Cuatro, siete, siete, cinco, seis, seis, ocho, ocho. No es el momento de dudar, ¿eh? Es la apertura de Famosos. Ay, no sé si llamar, soy famoso o no. Llámalá. Llamó Miguel Ángel Rodríguez, Cande Molfese, Gastón Sofriti, juntos. No nos conoce nadie. Sí, por supuesto. Esto demuestra. Si la pareja está hace 15 años, no llaman a la apertura de Famosos. Sí, no. No llaman los dos. O llama y dice, pero no diga que estás conmigo. ¿No tuvimos una llamada Boyolmi y Carola? Alguna vez. No recuerdo. Pero son la mejor pareja del mundo. La mejor pareja del mundo. Sí, es distinto. Es distinto. O sea que si llama un Paul, es como que llamen siete. Sí. Y si está con otro, sí. Está en el corazón. Y bueno, sí. Es la apertura de Famosos de vuelta y media. En este miércoles, nueve, hay otra. Cuatro, siete, siete, cinco, seis, seis, ocho, ocho. Llamen, por favor, es la última. A ver que tengo unos WhatsApp. ¿Te cambió algo la fama a vos? ¿A vos, Seba? No, a mí no, ¿eh? No, reemplazaste a Gainsbourg. Fue muy importante. Bueno. No lo reemplacé. Sí. Así parece como que lo mandé a matar. No, no, lo reemplazaste, te hiciste así con las manitos. Ok. Buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos. Solo dinos, hola. Hola. Uy, qué difícil. Sí. ¿Cómo te va? Muy bien. Los estaba viendo en una publicidad en la televisión y se me ocurrió llamarlos. Ajá. Ya sabés quién es. ¿No? Sí, ya sabés. No, no, no. Parda, una pregunta. ¿Es la policiana que ellos dos hacen de pareja? Exactamente. Es Muscari. ¿Sos José María Muscari? ¡Qué bronca me da! ¡Eso es una genia, boluda! Me quise hacer voz de macho y no me salió. ¿Vos lo tenías? ¿Se habla también? ¿Lo sacaste? ¡Qué espectacular! Tiene una voz particular. ¿Qué haces Muscari? ¿Cómo va, chicos? Pero les juro que esa no era mi voz. Esta es mi voz. Sos un genio. Pará, estamos hablando con un dramaturgo. Acaso uno de los más importantes de la escena nacional. Sí. ¿Le podés explicar a Pablo Fábregas lo que es una ficción? Que si dos personas en una ficción hacen de pareja, no necesariamente tienen que ser pareja en la vida real. ¿Le podés explicar eso? Claro. Bueno, como ustedes ya le explicaron eso de diferentes maneras, porque lo escucho siempre, se lo voy a explicar con un ejemplo más práctico, Pablo. Bien, te escucho. Bien, Muscari. Sí. Cada vez que vos veas la publicidad de Zaira Nara con un hijo que lo pican los mosquitos, ese hijo no es el de ella. Excelente ejemplo. El hijo que anda arriba del caballo. Es un hijo contratado. De la misma manera que Julietita y Seba no están casados. Excelente ejemplo. Excelente ejemplo. Espectacular. Excelente ejemplo. ¿Está grabado esto para poder picárselo siempre? Perfecto. Muscari muy San Paoli en su look también. Ahora, vos, Muscari, no solo sos un dramaturgo, sino sos un hombre de los medios. Sí. Si vos tenés que decir, hay una reunión de publicitarios y publicitarias, y dicen, che, tenemos que representar una pareja. ¿A quién llamamos? Y dicen, che, llamemos a Seba y a Juli, que ya son una pareja. Y sí, hace 20 años que hacemos radio juntos, papá. ¿Qué año? Perdón, ¿vos le gritaste a Muscari cuando me estaba explicando? ¿Eh? ¿Por qué le voy a gritar? Entonces, te callás hasta que yo... No, porque sos necio. Son necio. N-H-E-S-I. Si vos querés representar... Para que quiero ver hasta dónde va a llegar Fábregas, porque siento que a dónde va a llegar va a tener mi aprobación. Continúa con tu... No. Cuando la Serenísima quiso decir, che, tenemos que representar seriedad, tenemos que representar una marca que no comenta... Pancho Ibañez. ...que es pura, llamó a Pancho Ibañez. Pancho Ibañez. No se avergüenzan de los ruidos. Dijeron... Sabemos a Sebe, Juli, que no son una pareja, hicieron comillas en esa reunión, pero son una pareja. ¿Qué me decís, José María? Y mirá, yo lo que te digo es que si yo estaba en esa reunión y lo que quería es todo lo que vos planteás, no lo llamaba ellos. Pero si yo no hubiera estado en esa reunión y lo que querían, lo que ellos querían que era representar a una persona que está tan cercana a la belleza, que no puede con su propio cuerpo, que tiene que tomar un aplicamento para poder empujar el auto, y la mina que lo quiere mandar a cagar porque se cree que es más famoso de lo que es, lo llamo a ellos dos. ¡Excelente! ¡Vamos Muscari! ¡Gracias por decirme viejo chomierda! ¡Gracias! Bueno, escúchame, contanos todo lo que estás haciendo, todas tus obras en cartel, todo queremos saber. Bueno, es el último tiempo en el que pueden ver perdidamente en el multiteatro, que es una obra que amo, con Leonor Benedetto, Ana María Piquio, Julieta Ortega, Karina Kay, Patricia Sosa. Bien. Estamos hasta el 11 de diciembre, es una obra sobre la neurociencia basada en el mundo de Facundo Manes, y por supuesto, ahí sigue, Inbatible, Sex, en el Gorriti Art Center, de jueves a domingo, rompiéndola con Diego Ramos, Romina Ricci, Adabel Guerrero, Felipe Colombo, bueno, son un montón, una trupe que la rompe, ahora se sumó Daniel Herrero, como cantante, que está buenísimo. José, pará, porque están hace un tiempo ya, vienen llenando siempre, ¿no, Sex? Sí, sí, está siempre lleno hasta muchachos. ¿Cuántas funciones por fin de semana? Hacen siete funciones por fin de semana, de jueves a domingo, dos los jueves, dos los viernes, tres los sábados, uno el domingo. Qué bueno, yo la vi, es muy divertida, y además está hecha del carajo, actúan todos bien, cantan todos bien, la pasás bien, te excitás, todo eso. Nosotros creemos acá con Julieta que Pablo Fábregas debería estar en Sex, por lo menos un par de funciones, ¿cómo lo ves? Como invitado. ¿Haciendo qué? Lo veo bien y en algún momento le va a llegar. Vamos todavía. Obvio. Vamos todavía. Así como alguna vez te propusimos a Evelyn Boto, ahora te proponemos a Pablo Fábregas. Ahí escribió Luis Corbacho que sí. La pegaron, porque Evelyn Boto la rompen. La rompen. Bueno, pero tiene con qué. Vos sos un monologista del carajo. No, 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 no. Pará. Pablito, no te hagas el... Él se tira abajo. Se puede hacer el traje él con cuero, con presilla. Sí, sí. ¿Sabés qué te digo algo? Yo ya conozco la psicología de Pablito, se hace el humilde y después es el que cuando vamos después de fútbol, nos bañamos en la gimnasia, nos sorprende a todos. Sí, sí. Por algo los osos lo eligen año tras año. Año tras año. ¿Un año? ¿Qué año tras año? Año tras año. Bueno, ¿y estás escribiendo algo para el año que viene? ¿Algo nuevo? Sí, escribí una obra que me tiene súper enganchado que se llama Plagio, que es la relación de dos mujeres, una pareja de mujeres que se pelean por cuáles son los límites del amor, que está bastante inspirada en la publicidad que hacen ustedes, chicos. Muy bien. Bueno, si querés que haga de mujer estoy, Josema. No, 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 creo que son las que van a estar. ¿Lo querés decir o preferís mantenerlo en silencio? Prefiero mantenerlo en silencio por ahora. Muy bien. Le diste la opción. José María Muscari, presente en la apertura de Famoso de Vuelta y Media. Qué bueno, qué buenos llamados tuvimos. Abrazos, Josema. Chao, chicos. Que sean felices. Igualmente. ¿Cómo lo sacaste, jirafa? A los 5 segundos. Pero tiene una voz particular, un tono de voz particular. Una forma de decir también. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Última apertura de Famoso de 2022. Sí. No dudes. Para mí ya está, ¿eh? No dudes. No, no lo pienses así. Pero si ya estamos tan arriba. ¿Sabés cuál es mi sueño? Miguel Ángel Rodríguez. ¿Sabés cuál es mi sueño? ¿Sabés cuál es mi sueño? Todo el programa. Olvidate. Naciste un martes. Yo no tengo problema con eso de corazón. Sé que a vos te haces feliz y a que a vos te haces feliz. Sí, entonces. Lo hacen un día. Yo no vengo. Y ese día hago lo que yo quiero. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Yo no entiendo qué crees. Llama a los famosos. Hablan bien de vos. Te elogian. Elogian tu cuerpo. ¿Qué más crees? Me pone tensa la figura famosa. Para vos todo es tensión. Todo es tensión en la vida. ¿Qué pasa con el término? Todo es tensión. La vida es tensión. El arte es tensión desde ya. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Es ahora, es ahora, es ahora. Ya está, jirafa. No, no empieces así. Se sienten atentos. 6 menos cuarto de la tarde, dale. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Es el número llamada. No sé, es la apertura de famosos. Nos contás qué estás haciendo, qué vas a hacer. Tal vez publicaste tu PH. Y lo querés vender. Y no se está moviendo. Te tiro otra, jirafa. Hay muchos famosos, y esto es muy digno, que hacen eventos de fin de año. Claro. Conducen fiestas empresariales. Sí. Hacen monólogos. Sí. Cantan, etcétera. Que es un buen laburo, y que una empresa le puede servir. Por supuesto. Quizás lo escuché en multimedia y me refrescó la memoria. Por eso. Ah, vive. Mirá, vive. Claro. ¿Querés ofrecer tu servicio? Ofrécelo. 4, 7, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Amo este momento. ¿Hay vértigo? Sí. ¿Sentís que estás en una cornisa? Sí. Sí. Pero también ese llamado está viniendo. Sos vos que está dudando. Dice, como hijo está volvado a 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. No. Tú, 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 tú. Hoy llamaron. Miguel. Miguel Ángel Rodríguez. Cande Molfese. Gastón Sofriti y José María Mucari. Gastón Sofriti. Ah, no llamó. No, no llamó. ¿No estaba ahí con Cande? Sí. Pero no llamó. No, pero fue consentido. A partir de hoy. Qué machista. Que llame Gastón Sofriti. No. A partir de hoy empezamos a contar a las parejas. Perfecto. Aunque no llamó. Aunque no llamó. Aunque no llamó. Y a lo largo de la historia ha llamado Julia Senko, Fito Paez, Manu Ginóbili, Silvina Escudero, Fierita. Obvio. ¿Y si? ¿Y quién me está diciendo? Raúl Lavie. Andrés Ciro. Andrés Ciro. El cabezón Luyeri. Sí. Pero yo no estoy en contra. Yo lo que digo es que me avisen. Janina La Torre. No diga a los cagones. One Reich. ¿Sabés lo que le dijo el Diego al Toti Papan, no? ¿Qué le dijo? Si ya en Bappé. A Troden. 4-7-7-5-6-6-8-8. 4-7-7-7-5-6-6-8-8. Le daría mucha buena suerte a Caloni que llame. Famosé. A once días del Mundial, señoras y señores. Estrenan el Mundial, inauguran el Mundial, el local. Qatar frente a Ecuador, dirigido por Gustavo Alfaro, compatriota nuestro. Partidazo. Su partido de Nacional B. Qatar-Ecuador. Pero el marco del Mundial lo puede todo. 4-7-7-5-6-6-8-8. 4-7-7-5-6-6-8-8. Y el 22, martes 22, 7 de la mañana, hora argentina, debuta la selección de Escaloni frente a Arabia Saudita. Teóricamente vamos a estar ahí, Oblap. No, qué hermosura. ¿Viste el partido de la selección en vivo alguna vez en la cancha? Sí, juntos lo vimos en cancha de River. ¿Contra Canadá? Contra. Antes de que nos vayamos... No era Canadá, creo. Para mí era Canadá. No era Colombia. Que se iba al Mundial, Argentina. Listo, Oblap. Ah, fue contra Colombia también. Colombia. No sé. 4-7-7-5-6-6-8-8. En un noveno piso. Arriba de todo. Chicos. Buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos. Solo dinos hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, nervioso. ¿Ustedes? Igual. Julita recién sacó a buscar y en 3 segundos... No, ya está. Acá es más difícil. Me gasté el crédito. ¿A qué te dedicas? Soy... Soy... Me considero actor, pero me dicen... Muchos me dicen influencer. Mirá. Ajá. Tenés más seguidores que... Que qué. Y que Weinreich, sí. Bien. Que Weinreich sea, ¿no? Ay, ay, ay. San Martín. Eh... Sos influencer y actor. No, no, no me gusta que me digan influencer en realidad. ¿Por qué? Y porque siento que llaman a todo el mundo influencer y... Y yo en realidad estoy de teatro, como que me... No, no. No es despectivo con los influencers, eh. Pero creas contenido. Creas contenido. Ahora no se dice más influencer, se dice creador de contenido. De contenido. Claro, según lo que hagas. Claro. Pero, ¿en tus redes explotás tu beta actoral humorística? Claro. Ajá. Exactamente. Ay, 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 ay. Esa voz la conozco. ¿Trabajás mucho? ¿Sos parte de una pareja? Ajá. Ya sé quién sos. Ah, claro. Ajá. Pará, nos escribimos varias veces. Sí. Y nunca concretamos el encuentro. Yo bajé una obra en Mar del Plata porque estabas vos el mismo fin de semana y me cagaste todo el público. No, no seas boludo. No seas. ¿Sos hincha independiente? Sí. Sí, vamos rojo querido. Fanático independiente. Este lo saqué yo. Sí. Decilo. ¿Sos Gero? Sí. ¡Vamos Gero! ¡Gero! ¡Vamos! Pará, pará. Sos un actor del carajo, Gil. Bueno, pero me dicen influencers. No, pero cariñosamente. No, no, sos claramente un actor. Pasa que también sos influencer porque... No, no, pero con ese criterio son todos influencers. No, porque maneja un montón de gente desde las redes. Claro, es verdad. Manejan, perdón, en plural. Sí. Bueno, pero yo no quiero influenciar a nadie. Oh, Black. Oh, Black. Oh, Black. Bueno, pero te tocó. Y bien que te la llevá. Y bien que te la llevá. Gero, Gero con su mujer. Hacen unos videos sensacionales. Hoy vi uno. Casi siempre que tienen que ver con el fútbol y con la paternidad. ¿No es así, Gero? Sí. Hoy vi camiseta suplente, justo. ¿Cómo? Hoy vi camiseta suplente, justo un rato antes de venir acá. Bueno, qué bueno, qué honor. Qué honor que yo a ustedes los envío mucho. No sé que no les gusta que los piropee. No, nos encanta, ¿eh? Sí. Sí. Pero es muy loco porque cuando yo laburaba de cadete, yo laburé muchos años de cadete en una empresa cuando no lograba vivir de esto, ¿no? De lo mío. Y los escuchaba siempre en el auto. Iba de acá para estar haciendo trámites y ustedes me acompañaban mucho. Así que agradecerles por eso. Qué grande, Gero. ¿Vas al Mundial, Gero? Estamos ahí. Están ahí. Estás cerquita. Estamos ahí. Esperando que me inviten a Fútbol o Muerte algún día. Y bueno, a la vuelta tenés que venir a Fútbol o Muerte, por supuesto, como hincha independiente que sos. O por ahí allá vas a Fútbol o Muerte. Claro, si estás encantado. Ah, yo sé que lo van a hacer allá. Bueno, si se va a ir, sería un honor para mí. Sí, espectacular. No, y ese fin de semana Mar del Plata te escribí, a ver si íbamos a comer o nos conocíamos personalmente. Sí. Sí, pero bueno, no me dejaste otra que bajar nuestra función. No seas nabo. No seas nabo. Y los productores, viste, te ponen ahí, tienen que, te ponen justo el mismo fin de semana, medio raro lo que pasa. No, es una mafia, una mafia. Sí. Aparte, yo había tomado la decisión de bajar la obra y a las dos horas llegó un mensaje tuyo diciéndome, no sabés el éxito de Mar del Plata, Genés. No, no te decía eso. Qué guacho. Sí, me dijo eso. No. Sí, pero bueno, está bien, vos sos guay. Y vos sos Jero Freixas, es tu apellido Freiras, no me sale tu apellido. Acá en Argentina es Freixas. Freixas. En España lo dicen Freixas. Ok. Qué bueno decirle a otra persona, no me sale tu apellido. Qué bien que me siento con eso. Gracias que escuché toda mi vida. Más vale. Más vale, más bien. Bueno, recomendamos. Yo soy un simple influencer. Por favor. Lo sigue un montón de gente. A Jero lo recomendamos para aquellos que todavía no lo hacen, háganlo, Jero Freixas. Y vayan a verlos al teatro. Y vayan a verlos al teatro. Sabés que José, mi esposa y una actriz formidable, me insiste toda la semana de llamar a esta sección. Y yo siempre digo que no, porque me da cagazo, porque uno no se considera famoso, ¿viste? Sí. Es una situación complicada. Y estoy acá en el supermercado, por entrar al supermercado para comprar pollo. Y los escuchaba y dije basta, hoy llamo. Excelente. Excelente, Jero. Escuchame, Jero. ¿Cuántos videos por semana hacen? Bien. Y estamos metiendo bastante ahora. Metemos como tres o cuatro, dependiendo de las cosas que pasen en el fútbol. Claro. Porque nos agarramos mucho de las noticias de actualidad del fútbol y ahí salimos a grabar. Bien. Así que depende mucho. Ahora en el mundial lo vamos a meter casi todos los días. Bien. Y vos sos fanático de verdad, independiente. No es ficción eso. Sí, no. Yo soy fanático del rojo de verdad. Bien. Lo siento mucho. Obviamente los videos tienen mucho picante, ¿no? Por supuesto. Hay mucho, como decía recién, hablaban de la ficción. Es ficción. Nosotros aclaramos que es ficción. Perfecto. Ahí está. Oblap. Bueno, Jero, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en Qatar o nos vemos a la vuelta acá. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Me hacen reír mucho. Gracias. Nosotros nos reímos contigo. Jero Freixas también en la apertura de Famosos. Gran apertura de Famosos, Oblap. Gran. Gran apertura de Famosos. Una más. No, una más. Pará, pará. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Llame, llame. No te cuesta nada. Llamá, contás. Le decías suerte a Caloni, a Sebu, a Oblip. Oblap. Sony 51. No, no, no. Vamos hasta ahí 54. No me gusta. Esta parte no me gusta. Y bueno, la vida tiene cosas que no nos gustan también. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Última apertura de Famosos del año. Llama ahora. No dudes. Es ahora. Te vamos a sacar. No te vas a sentir mal. Hey. Apertura de Famosos. Apertura de Famosos. No llamar. Claro. Lo humillante es nuestro. Lo de ustedes son gente buena. La veo Agustina Neyenrati hablando con alguien en privado. 4, 7, 7, 5, 6, 8, 8. A esta apertura de Famosos llamó tanta gente. Chinobili. Chinobili. Sos la atlanta. Sos la atlanta con la copa suecia. Un orgullo. Un orgullo. Esa copa es una mierda, Sebastián. Uy, no, 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 no. Es una mierda. En cada micrófono. No existe. No existe. No existe. Encantar voy a entrar a tu habitación una noche y preparate. Devuelva la estrella. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. El título que ganó Racing el domingo tiene el mismo valor que el que ganó Atlanta en Copa Suecia. Aunque te duela. Aunque te duela. Aunque te duela. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Quiero contar cómo termina una historia, jirafa. Que habla bien de los argentinos. A ver. ¿Es un chivo? No. El otro día Obla me ayudó. Ah, no me ayudó. Sacó una tele que yo no podía sacar. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. La llevé al service. Le digo, mirá, no me enciende. La verdad, no sé qué tendrá. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. No me enciende. Es un quilombo. Me llamó. Me dice, la veo dos, tres días y te llamo. No me interesa. Llamó. Llamó, 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 llamó. ¿Me llamó? No, pero hay gente después. Ponle pausa. Ponle pausa. Ponle pausa. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Sigan llamando. Por favor, quiero hasta las 8 de la noche. Buenas tardes, buenas noches. No nos digas quién sos. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Vos? Ay, ay, ay. ¿Ya llamaste? No. Nunca. Es una debutante. Es lo que vale, vale doble en las fichus. Miguel debutó, me parece. Miguel Jero Rodríguez. Sofriti debutó. Muscari, no lo sé. Jero debutó. ¿Y vos sos actriz? No. ¿Sos periodista? No. ¿Sos conductora? Eh, tuve una experiencia. ¿Sos cantante? No. ¿Bailarina? Tampoco. ¿Sos política? Tampoco. ¿Una experiencia tuvo? ¿Sos bailarina? Tuve una experiencia como conductora. ¿Productora? Conductora. Como conductora. Conductora. ¿Viniste al programa alguna vez? No. Ay, guau. Hace un remartes. Remartes. A ver, pensemos. ¿Lo conoces a Seba, Pablo? ¿Lo fuiste a ver al teatro? No, tengo una deuda pendiente ahí. Me encantaría ir. No, deuda pendiente. Es otra cosa. Es otra cosa. Sí. ¿Vos hacés teatro? No. Pero, qué difícil. ¿Sos influencer? Eh, yo qué sé. ¿Qué es ser influencer? ¿Tenés un montón de seguidores en las redes sociales? Un montón, un montón no, pero creo que influencio a algunas personas y... ¿Sos deportista? Buena. Sí. Es deportista. ¿Jugás al hockey? Sí. No. ¿Al fútbol? Tampoco. ¿Sos relatora? No, deportista. No, deportista. Ah, perdón, perdón. Bueno, no me arretes más. Es boludo. No, tranquilo. Tenés razón. Tranquilo, tranquilo. Jueguen en equipo. Tenés razón. Ah, lo tuyo es en equipo. No es individual tu deporte. Eh, no. Es un equipo muy chico. Un equipo muy chico. ¿Atlanta? No, sí. Muy buena risa. ¿Fuiste a un juego olímpico? Cuatro. Me pongo de pie. ¿El mar está contigo? ¿Sos de aguas? El mar y el río están conmigo. Bien, habla. ¿Sos nadadora? No. ¿Hacés deporte de vela? Sí. Ah, pará. Y medalla dorada. ¿Viniste a metro y medio? Sí. ¿Viniste? No me acuerdo. ¿Viniste con lancho? A metro y medio, sí. Recién, mi hijo tiene la medalla de oro puesta que la tuya. ¿Cómo tiene? ¿Cómo tiene la medalla? En la foto. ¿La perdí? No, no. No, no. Nos sacamos una foto. No se acuerda de nada. ¿Te golpeaste la cabeza? ¿Naciste un martes? No, soy despistada. ¿Tu nombre? Cecilia Carranza. ¡Así es! ¡Vamos! ¡Cecilia Carranza! ¡Vamos! ¡Medalla de oro! En la apertura del famoso de vuelta y media. ¡Llora Pablo Fábregas! ¡Se lo saqué yo! ¡Pero lloras! ¡Vamos! 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 embarcada en la foto de Benito con tu medalla de oro ¡Qué capo! Estás un genio, ¿eh? Cecilia Carranza jamás te hubiera sacado fue Pablo Fábregas, la verdad, se paró obra de artista De vela sabe un rato largo Pero es un equipo que nos llena de alegría cuando llegan los Juegos Olímpicos Obvio, la verdad, lo tuyo era esto al final La vela Estás un genio, ¿eh? Famosos Vinieron a festejar la medalla Con Lange Lange Me gustaba el desafío de llamar para ver si me sacaban y no me animaba Y recién me subí Me subí al auto, los estaba escuchando y dije, chao, llamo, falta alguien, llamo yo Una boluda es decir, el auto para vos que va con la vela por todos lados Manejar un auto no es nada, ¿no? Y me gusta multitasking, voy tomando mate hablando por teléfono No, no, es un peligro ¿Y a dónde tenés la medalla, Cecilia? No es sexual la pregunta Y se la dio mi mamá, mirá Perfecto Me dio la vida Me dio la vida y me dio la libertad de elegir hacer lo que más me apasiona que la voy a dar Aprende, habla ¿Ves? Habla porque Pablo le dice al hijo vos tenés que ser abogado Sí Y primero tenés que hacer las bolitas No, no rompá las bolitas No, no Somos familia de abogados Intenté que Benito se cope con el optimista Así se llama, estoy diciendo bien Optimist Sí, perfecto Y me trató de boludo No, no ¿Por qué? Y no somos una familia de ríos que se yo pero me pareció una gran actividad para que hagan todos las niñas Es un deporte hermoso te da muchísimas herramientas ¿Y ahora estás entrenando Cecilia? Seba tiene la caja solamente ¿Estás entrenando? Sí Sí, estamos entrenando en campaña para los quintos Juegos Olímpicos y estoy haciendo equipo con Sol Brand que estuvo en los últimos dos Juegos Olímpicos en una embarcación doble femenina y estamos entrenando acá en Buenos Aires Qué bárbaro porque siempre cuando llegan los Juegos Olímpicos decimos, acá están los deportistas después nos olvidamos los cuatro años y ellos se siguen rompiendo el alma ¿A dónde van a ser los próximos Juegos? En París En París Los tenemos que ir a cubrir Tenemos que ir a cubrir Como mínimo Y con todo lo que sé de vela tengo que estar Y obvio Sí Cecilia, gracias por estar con nosotros Medalla de oro para el deporte argentino Un lujo Un beso grande Un beso grande Gracias Saludos a Lange 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 Bueno, no se pongan Che, son dos 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 Increíble 6 de la tarde Vario pinta Pará, pará, pará No es que hay tanda Vamos a hacer el jingle Pará, no, no, no Si llama alguien detenemos el jingle Pero digamos bien el teléfono Porque lo está diciendo bien 4, 7 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 ¿Ya está? Va jingle Si llama alguien Para ese jingle 4, 7, 7, 7, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 Por favor, uno más, uno más, uno más No seas golosa 4, 7, 7, 7, 5, 6, 6, 8 4, 7, 7, 7, 5, 6, 6, 8 Gracias a mí Uno más, uno más, por favor En parte gracias a vos Hasta el año que viene No hay más, por favor Tal vez fue la última de la vida Por favor, llame Si llama alguien Pará 5 de la tarde Y sabes por qué estoy cantando Corto lo que estaba haciendo Y solo para presentar Una experiencia radial Que te hará preguntar Si de mi tempo salta Está bien o mal Vuelta y media Ya va a comenzar Y ahora que cumpligo mi tarea Me quiero relajar Pero soy ansiosa Y no puedo Que empiecen ya Vuelta y media En todas partes En el auto En la calle O en el hogar Vuelta y media 6 de la tarde En la República Argentina 25 la temperatura Más o menos A mi izquierda Pablo Daniel Fábregas Frente de mí Mi amiga Julieta Luciana Pink El programa de hoy Está dedicado A quien sabe Repulgar empanadas Se defiende Gracias No, bueno A mí me destrozaba El Repulga estaba bien Lo de adentro Mi nombre es Sebastián Marcelo White Y hasta las 8 Vuelta y media En Urbana Play 604.3 En YouTube En Twitch En KZ En todo el mundo Después te quejás Con la torta Bueno Vuelta y media Cada tarde Dejó todo Para escucharlo De a qué edad Ya se bloqueó Vuelta y media En tu dial Y en tu corazón Vuelta y media Ya comenzó Vuelta y media